ayer anunciaron cosas chidas ayer por la noche bueno ya fue hoy porque empezó creo que a las 12 de la noche de acá que yo creo que en Japón era en mediodía o una madre así anunciaron por fin que el siguiente mundo es brains lo cual era obvio pero bueno ya lo tenemos dentro del juego incluso aquí está con un tráiler muy bonito de CGI donde nos mostraban que los primeros personajes en llegar van a ser Playmaker, Gonisca y Soulburner y al final nos mostraron a hoy esta Blue Angel como que será un personaje que vendrá después supongo yo el primer el primer evento aunque la vez pasada bueno generalmente hay un personaje que se desbloquea con condiciones secretas en el mundo así que pues cabe ahí la posibilidad de que pueda ser Revolver o tal vez Gas Girl ojalá que sea ella así que pues bueno nos van a dar algunas recompensas pero como aquí las las notificaciones de aquí son un poquito un desmadre así que pues yo creo que lo voy a jalar de Bionix Meta de hecho la tengo abierta lo único que si nos anuncian aquí es que va a cambiar la manera en la que se realizan las convocaciones debido a que se abren las zonas de péndulo en el evento se vio que están las zonas de péndulos ya fijo para todos o sea que técnicamente ahora de Bionix el límite de monstruos es 4 obviamente uno de esos espacios es exclusivo para monstruos de extra deca aunque pues por ejemplo los péndulos pueden ocuparlo así que pues bueno por ahí él va a ser un game changer importante no creo que instantáneamente los links se vuelvan el top tier y maten todo lo que esté ahorita pero yo creo que si van a tener un avance más veloz que el que tuvieron péndulos que de hecho incluso hoy en día ya ha pasado un año de iniciar la era péndulo a punto de terminar ha habido varios decks algunos decks péndulo que han hecho muchas gracias han estado incluso siendo meta y han hecho pues cosas pero no ha habido como que una representación aplastante de hecho justo ahora el método se que el meta se compone de fusiones y sincros así que bueno y el pinche meclor que no utiliza nada de eso bueno sí creo que existe así que pues bueno afortunadamente finalmente después de no sé cuánto tiempo que fueron seis años creo que lleva el juego siete no sé ya nos van a dejar seleccionar la posición de las cartas donde queremos colocarlas en el modo auto que es lo de ahorita manual solamente sobre seleccionar este los monstruos y manual 2 que es seleccionado donde van los monstruos y donde van las magias esto es muy importante porque varios de los monstruos link activan efectos en relación a las a los monstruos a los que apunten pues ellos mismos no entonces si una flecha apunta no sé hacia abajo directamente y tú vas a poner tu mono y automáticamente lo pone en el centro y necesitabas que estuviera debajo del link o sea a la derecha por ejemplo pues perderías bastante parte de la de la jugada no incluso como dije que iba a venir solborner viene el tier god salaman great y ellos tienen al sunlight world que activa efecto de regresar tu un monstruo de fuego del cementerio a la mano cuando un mono cae justo debajo de la donde está apuntando así que estoy muy agradecido de esto además hay algunos magnate en el juego y yo creo que al ser un arquetipo del inicio de la era link no van a tardar en traerlos y ellos sí que deben jugar alrededor de que las cartas estén en una columna y al haber menos espacios aquí en view links creo que va a ser un poquito más difícil jugarles alrededor sobre todo por el hecho de que acá en view links se juega mucho back row entonces no va a ser no va a ser difícil que tenga que el que tú jugando magnate en frente es un aparente que se haya dejado tres sets y un mono y pues bueno beneficio extra no así que bueno a ver si no se rompen esos y si se rompen pues creo que hasta ahora con a mí demostrado que sabe cómo balancear su juego en el texto también dicen aquí que el texto de algunas cartas va a cambiar esto más que nada porque van a pasar de decir monster card son a main monster son y va a aumentar el tiempo en el pvp otra vez vamos a un x meta a ver aquí está lo que se mostró nos mostraron el elemento bueno me quedé ayer la noche a verlo pero pues muchas cosas se me pasaron porque estaban en japonés y gracias a qué hora en la mañana ya estaban las filtraciones pues aquí se puede ver bueno las filtraciones las traducciones en este caso no acá en view links meta pues ya podemos ver no que nos van a dar 10 packs de link revolution que va a ser el nuevo sobre con una ur garantizada esto al estilo de master de los donde por cada 10 sobres te dan una ur garantizada y ojalá que 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 es que yo sé que es al azar no lo que te va a salir pero más de una vez me ha pasado aquel de un links que abro 10 sobres y no sale ur usr y abro otros 10 y no sale ur y sr y abro otros 10 y es ahí apenas donde me viene saliendo y esto sobre todo pasa cuando das varias vueltas a la caja y hay cosas que se te compienzan ir hacia atrás entonces me gustaría que 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 hicieran esto no de si abres 10 te garantizan que te va a venir algo con rareza no tuve que hacer una pausa espero que no se vea muy culero bueno decía que sí que que ojalá que sí que sea una ur garantizada con 10 cada 10 packs asumo yo que esto va a ser pues como cuando compras las ofertas o sea exactamente igual que que te dan los 10 sobres y la ur viene de fuera de la caja digo si es así perfecto si te lo da también no creo que haya ningún problema con ninguna de las dos formas ahora mil gemas pues si a huevo 5 peso ticket de habilidad excelente para todos aquellos que es que luego es bien difícil a ver formando esas madres ticket de personaje que para los que tienen todos los personajes como es mi caso se convierten en automáticas otras 50 gemas game mat y las las micas las cartes de lives que pues de playmaker y yugi no como siempre que llegue el nuevo mundo de yugi y el prota el prota nuevo ticket de cr y ur de ensueño esto seguramente el sr va a llegar el segundo día o sea el 29 porque el mundo llega el 28 y el ur va a llegar por ahí del cuarto día más o menos esto se lo dan uno por día es una campaña por celebración de nuevo mundo prismáticos ursr y ursr tickets estos otros valen cayempa porque son para las cartas de eventos y de y de farmeo de personajes y que siempre hay un chingo de esas en todos lados así que pues en fin no luego tenemos en que nos van a dar en prismática code talker cybers wizard y a backup secretary pues está bien es una manera de dárnoslos a uno aunque pues x tal vez va a ser como con estar geyser y time geyser el año pasado que en un principio nos dieron uno pero pronto en algunos tickets llegaron incluidos para poder tener más así que pues por ahora gratis supongo que venga está bien porque es gratis y luego los de ex que dieron de muestra este de que se hicieron tuvieron como un duelito y tengo entendido que en el en el evento para las personas que asistieron pudieron jugar el juego este es el de que traía yusaku como ven pues está al principio el cybers o de yusaku paymaker pues va a estar culerón después se va a poner perro y aquí están las hay net mining que están confirmadas en la caja es así van a ser urs seguramente luego tenemos el sol borner tengo mis dudas porque si lo ven aquí se ve bastante completo o sea círculo el campo el jaguar el foxy gacela y el halcón prácticamente para estar completo solamente les haría falta el roar y la otra en la que no se llama la que destruye rage rage y rage les faltan las dos trampas roach y rage y el spinny porque pues acá están también el sunlight wolf el valley links bay links links lince fogata y el el hit de laio digo que tengo mis dudas porque no creo que todo esto vaya a venir en la primera caja seguramente el círculo no y la gacela tal vez si a subida del nivel de soul borner al máximo nivel para que nos den sólo una ya veremos qué pasa y así como está yo creo que sí se puede jugar muy bien obviamente no se no se jugarían que es esta madre no esa madre no se jugaría tal vez de la de este güey uno pero la verdad es que si bien si esto es lo que está incluido en la caja uff uff el de go niska pues muchas de estas cosas ya las teníamos creo que el rimach y el los links obviamente no era lo que no teníamos creo que unos estos güeyes de los cerres no sé no estoy muy seguro pero pues el goki el goki es muy buen de que yo creo que si se va a poner perro por ahí y tenemos aquí que el sí lo de la lo de la link summon y que nos van a dar un espacio extra para extra de esto es muy importante porque hay varios de ex que se basan en hacer escalera en ir este pues hacer un link y luego otro y luego otro entonces el que nos den ocho en lugar de siete pues ya es por lo menos un poco más de la mitad de lo que porque antes era un poquito menos que la mitad de lo que se hace en tsg y hay algunos de ex que si les van a beneficiar no de los de ex actuales que podrán llevar un poco más de ex o de sincro o o incluso hacer espacio para llevar uno o dos links aún cuando sean estrategias de sincro de ex o incluso de fusión me gusta me gusta eso del espacio extra ahora esto de que de estas cartas pues bueno son cartas asociadas a playmaker y ahí no nos dicen dónde va a venir ojalá que venga la esta la cosilionidad y no como chingo se llama el español si bien en la caja yo no me quejo hagan la ur no importa la quiero también lo que lo que sirve es que no hay buferlo de obviamente aquí no lo van a poner porque no es a la mangrid pero no si ojalá que llegue el buferlo lo preferiría incluso sobre ella en go niska pues aquí nos ponen así y lo de la habilidad la habilidad de go de de playmaker la habilidad de playmaker es storm access que vendría siendo estas habilidades que hacen un simil de su de su versión de anime adhieren de control quería un firewall dragón a tu extra de que al principio del de cuando tus puntos de vida son mil o menos adhiere al azar un co-talker un monstruo co-talker desde a tu extra de que desde fuera del deck de hecho en el evento se ve que la activa y sale ahí la listota de todos los que están yo creo que sólo por ponerte a dico tol quería firewall va a valer la pena lo demás va a ser como que muy random no porque igual y te pone alguien algo que te sirve mucho igual te ponen pura mierda así que tengo que yo a un lino luchador que está en tu cementerio o que haya sido y que haya sido estudiado por batalla envía un go que o lino luchador con el mismo nivel que hemos seleccionado y adhiere la mano desde el cementerio juega el monstruo seleccionado en el campo en posición de defensa esto es muy importante dice juega no es una convocación que quiere decir no le van a poder meter esclusa no le van a poder meter o sea por ejemplo podrían hacerle algo que se active después de que el monstruo ya llegó en cuanto suceda otra cosa en el estado de juego pero no en el momento en el que lo juegas es muy importante eso y estas habilidades solamente puede ser usadas si tu deck contiene 10 o más goki o dinos luchadores esto es un poco como estas habilidades que tuvo saguatari que combinaban a bisactor y este y yusen yo teniendo en cuenta que saguatari primero recibió el soporte yusen yo y después una o dos cajas después no me acuerdo ya recibió el bisactor yo creo va a ser algo parecido primero llega el soporte el soporte goki que de hecho son cartas que tenemos en el deck algunas como murci cabezazo creo él también está el cobra torcido y el tremendo superex pero bueno luego tenemos de solborner aquí igual nos ponen algunas cartas que pues no sé si sean donde vayan a venir ojalá que algunas te las den por su vida de nivel yo creo que sí en fin burning dro esta habilidad en anime no me acuerdo bien cómo era pero por lo que veo aquí el texto es prácticamente el de la carta burning dro puede ser usado cuando tú sin punto perdón puede ser usado en tu turno 5 o en adelante si desde el turno 5 cuando los puntos de vida los puntos de vida son dos mil trescientos o menos paga live points y hasta que tenga 100 puntos entonces por cada mil puntos pagados adhiere una carta desde el tope de tu deck a tu mano esta habilidad puede ser utilizada si tu deck contiene al menos 10 o más cartas a la man great ok no las robas las adhiere y como tienes que tener dos mil trescientos o menos por lo general vas a robar una o dos si pues como que las cosas se acomodaron muy bien no luego que blue angel viene luego y en la caja nos vienen mostrando que va a estar a tico el tol que esto me parece súper lógico ya que dico el tol que fue creo que venía en la primera estructura la primera estructura que salió de en tcg donde venía él y link no no link spider si venía el link spider y honeywood quiero pensar que en la caja van a venir esos tres son los básicos o si no link spider y honeywood van a ser subida de nivel de playmaker quiero pensar digo estoy teorizando no y hoy es de la dualidad que curioso ya es tarde 15 años tarde ya de la dualidad no en serio me gusta que esté esta carta creo que pocos decks la van a poder aprovechar pero los que lo hagan serán puro de cáncer como esas chingaderas raras de puras trampas que usó odio no yo sé en you bueno y esa internet mining otra que yo creo que va a ser ur no importa me como la caja tres veces por signet mining y por él y por el pinche hitlayo y la estructura que este año va a ser una x no va a ser una estructura normal y es bien chistoso porque en tcg la estructura que tenía de portada de este tipo al cómo se llama no creo que se llama bueno este pinche con torquer de aquí que se convoca con monos y versos esta estructura era una estructura de inicio que salió después de la otra que era tal cual una baraja estructura o sea era de las básicas y de hecho me acuerdo que se compraba solo porque venía creo que el ciclón del cosmos y no sé una que otra este y por ahí me reforz y cositas y pues por tener los links no pero el link es la y si venía en la otra estructura en la del co talker digo obviamente no es por comparar productos y con a mí lo que hace es que como ya tiene la experiencia de en qué orden salieron las cartas en el formato físico y qué fue lo que hicieron y en qué orden y qué tal qué tan impactantes para el juego fueron unas u otras y tiene la información de cómo funciona su su juego este de un links pues ha sabido dosificar bien las cosas no luego pasándose medio de verga con con algunas ratios y y rarezas no y aquí el vídeo del del trill que no voy a poner porque yo creo que me viola el copyright y básicamente eso es todo lo que hay que saber por ahora de novedades del juego en la copa que hace ya está en su segunda etapa no he llegado a 20 aunque ya tengo la opción de entrar a la segunda etapa pero no quiero pero es que hay esta última es que esta última es por racha y voy con racha me ganan gano pierdo gano pierdo empiezo la racha me ganan entonces yo creo que ya no la voy a trajer y me va a pasar al pvp en este punto son sólo 130 gemas que pues ya no tiene caso mejor seguir en el ranking normal no y pues bueno son 12 días la copa casi se acaba en dos días porque son los dos días de la fase 2 y luego viene de regreso el evento de jim si no mal recuerdo así viene de regreso el evento de jim con un par de cartas nuevas una fusión y creo que es la otra pinche no sé bueno viene con dos ese es un evento que trae poquitas cartas así que pues ahí cuando salga ya les vengo a hacer un videíto de que una no quizá la aplicación de la venta y perdón de la copa que no he visto ahorita cómo están las ofertas en la tienda ahora que sé que la nueva caja de salaman great me arrepiento un poco de haberle dado las vueltas sueltas esta caja que como ven ya tengo mis dos mis tres mil cuatrocientos casi voy a tener ya otra vez lo que tenía cuando empecé a abrirla pero no puedo evitar pensar que ya estaría cerca de los nueve 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 pues ya chingar otra vez con el farmeo a ver las ofertas son tres packs y una usr por 25 baros esta es de las mejores es de las mejores porque pues es un dólar veinticinco pesitos no pesa y pues te puede salir una huele china y si no pues la avanzas tres no es como que de las mejores citas para cuando viene gastarte tu dolarito ahí random en la que estés abriendo no es el caso así que adiós así que pues bueno hay hubo también cosas con master dual pero yo creo que hago otro y ahí por ahí lo subo porque estuvo loco lo que pasa en master dual y bueno van listo en sí van listo y hablando de van listo acá en julien yo creo que una vez terminada esta copa va a haber algo que le pegue a esos pinches héroes están locas la verdad está del diablo así que pues ahí vemos qué pasa hasta otra no eso no